Los hechos que por sus características merecieron convertirse en noticia, están aquí. Arte y estilo, tienda de decoración y artículos religiosos. En un día como hoy en 1953, se descubre la estructura química del ADN. Detectan un caso sospechoso de coronavirus en México. Al paciente le harán una segunda prueba. Autorizan desembarco de crucero en Cozumel, tras descartar coronavirus. Seguiremos pendiente de los sucesos del país y del mundo. Gracias por ver el video.